Mientras los apostadores ven como vencer al casino Los talladores ven a los apostadores Y el ojo del cielo nos ve a todos Cada quien sabe a lo que juega El que la tiene y el que ruega Si fuera por otros donde irías vos Y si fuera por vos donde irían otros Que asare el asar si Por fichas no se va a varar no Tire los dados y mire a ver que Puede que la suerte se equivoque Y si llega de todo y si no llega nada Y si llega de todo y te quedas sin nada La vida parece una ruleta Unos en limo y otros en buceta Si cayeron los limones Pues aceite y limonada Y si llegaron los melones Pues gózalo a carcajadas Me río de janeiro Que tal de roce por el cairo El destino me la balaja Pero yo juego mis cartas Que tal una vida millonaria Unos dicen que es muy solitaria Espere que la tenga y ahí si le respondo Parchao en un yate desde las canarias Dicen que soñar no cuesta nada Pero cuesta mucho conseguila Yo se que Diosito nos vigila Por eso pilas con las huebonadas La vida parece una ruleta Gira y gira sin llevar la cuenta Cuanto se la juegan se la inventan Y el que mucho abarca poco aprieta La vida parece una ruleta Gira y gira sin llevar la cuenta Cuanto se la juegan se la inventan Y el que mucho abarca poco aprieta La vida parece una ruleta La vida parece una ruleta La vida es como una ruleta La vida parece una ruleta La vida es como una ruleta Gracias.